Si se saben las cosas me da tiempo, para hacer el examen o para pasar el examen Y se va a... una mierda pero... Ya que... Si, usted, usted, me dijo el nombre... Y como hace usted cuando quiere hacer la víctima... Y le sale bien, le funciona, le funciona... Hay un poquito más... Peitón... Me caiga la peitón cidió... peiton 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 peitan peitan Después de alguna zancadilla, como dice que...